Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que el presidente de la República, Hugo Chávez, recibió en el Palacio de Miraflores a su homólogo de Haití, Michel Martelli, quien llegó este viernes a nuestro país para participar en la décima primera cumbre de jefes de Estado del ALBA. Luego de que la Guardia de Honor Presidencial riniera los honores correspondientes al presidente haitiano Michel Martelli, el jefe de Estado, Hugo Chávez, sostuvo una reunión privada con su homólogo, en la cual analizaron temas de cooperación entre ambas naciones. El presidente haitiano solicitará el ingreso de su país a la plataforma de integración latinoamericana ALBA.